Bueno, al final es un sueño que uno tiene desde que llega aquí. Es por lo que uno lleva trabajando desde que tiene pensado, ser futbolista, como se dice. Y nada, la verdad que es un orgullo y nada, seguir trabajando porque lo más difícil es esto, es seguir ahí y pelear por estar ahí arriba, que es lo más importante. Yo creo que soy un chico más maduro, porque al final al paso del tiempo es lo que te lleva. Debuté ese año, luego el año pasado, como es aquel que dice que no tuve mucho protagonismo en el primer equipo y yo creo que a base de trabajo y de constancia ha llegado el premio. Bueno, al final es un plus de confianza, es algo que yo creo que nos merecíamos desde que empezamos la Liga y yo creo que esto nos dará mucha confianza para poder aportar los siguientes partidos y nada, y poder conseguir nuestro objetivo, que al final es ganar la mayoría de los partidos y estar lo más arriba posible. Al final hay que ir día a día, partido a partido. Ahora mismo pensamos el entreno de mañana que es lo más importante, ir pasito a pasito y al final cuando llegue el día de Sevilla pues ir a por ellos y a ganar, no queda otra. Sí, al final este club es lo que tiene, que al final club, afición y jugadores estamos muy unidos. Lo malo y lo bueno siempre estamos allí y creo que es de mucho agradecer que siempre están ahí apoyándonos en todo lo que hagamos. Gracias.